¿Te puedo decir que tengo mejores amistades con músicos de fuera de Monterrey que de aquí? ¿De plano? ¿Hay celo? ¿O de qué se trata? No sé, pero de repente... ¿Pero qué chingada? No, sabes que me quedo muy grabado y a lo mejor lo voy a decir tal cual, casi no me junto con músicos. Me junto con mis amigos de toda la vida. Claro, he hecho muy buenas amistades, como por ejemplo, estaba un amigo mío que se llama Enrique Maldonado. Ayer lo invité, pero operaron a su esposa y no pudo acompañarnos. Tenía rato de no saludarlo. Y él fue el primero que me empujó. Ni en mi casa me empujaron. Leandro, yo te jugué. Y él armó el medio. Eso era lo que iba. ¿Quién fue tu padrino? Él. Pues si se puede decir, porque él fue el que me ayudó a armar el cuadro. ¿Pero él tiene que ver con los medios de la música? Sí, porque hay gente que a lo mejor tú dices emocionalmente fuerte. Sí, no, él tenía grupo La Fuga, Impecables. Ahorita se llama Quique Maldonado y sus norteños. Tiene muchísimo más tiempo que yo en esto. Precisamente ayer hablé con él y... Pues lo voy a decir. Yo creo que... Ayer platicando, quiero hablar con mi oficina porque quiero invitarlo a grabar una canción conmigo. O sea, en el agradecimiento que fue la primera persona que creyó que yo podía hacer esto. A lo mejor si él no estuviera en ese momento conmigo... ¿Hubieras terminado tu carrera de leyes? ¿Por qué no estuviera aquí? O sea, a lo mejor si él no me dice, yo te ayudo armar el cuadro. En aquel entonces, Pañal, Rinaldo, todos los que estaban, él me ayudó. Ya tengo un besero, es este. Oye, no, 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 no. O sea, él se movió para organizarte todo. Entonces